¿Cómo andan señores? Bienvenidos, saludos, aquí estamos en la cancha del Estadio Jalisco y los rojinegros del Atlas regresan después de un mes y el tema de la cancha y demás. Bueno, pues ya está para recibir a este Toluca, ambos equipos muy parejo como les ha ido en este torneo, el Atlas que suman tres partidos consecutivos sin ganar dos empates en este arranque de la jornada sabatina. ¡El árbitro es Guillermo Pacheco Larios, asistido por Leonardo Javier Castillo y Jaime Daniel González, el cuarto oficial Salvador Pérez Villalobos, está todo listo para que esto sea para un buen partido, aquí está levantando el brazo y dice, ¡háganla señores, jueguen! Señalaba yo, previo al arranque del partido, que me llama mucho la atención, que ha cambiado el calzado con el que normalmente venía jugando el Huevo Lozano, ojo con esta. Bueno, pues tiene la pelota el Toluca, cuidado con esta, Robert Morales. ¡Ay, ay, 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 ay! Estaba llegando de frente, salía Camilo Vargas. Y estas son las que le gusta, exactamente, aprovechar el equipo del Toluca, ¿no? De pronto. Y me llama la atención que hay mucha tierra, ¿no? O sea, como esa parte de tratamiento que seguramente le están haciendo una semana después de lo que se supone, tendría que haber estado ya en el... para el partido frente a la América y no esa parte. Esta es buena, Jeremy le frente, Olpi aparece metiendo el brazo, ¡qué atajada de Olpi! ¡Qué buen servicio también llegó! No se animó de primera, viene el servicio, ¡no! El rebate de Solari fue en la frente. Y terminan quedando dos jugadores lastimados, ahí al momento de buscar el rebate de cabeza. Y vamos ahora, mientras recibe la atención médica con la Codere Cam, esta jugada en donde actúa... Pues ya no puede, no puede, está variando. No puede volver vuelta, Maferro. Es que es una fe increíble que lo mantuvieran en el campo, ¿cuántos minutos? Sí, sí, sí. Ya, ya, ya de plano, vámonos para afuera, Maferro. Fue incluso Tiago Olpi, dos de sus compañeros. Y que quede establecido para saber cómo planea Nacho Ambrillo la cosa. ¡Ey! Estiraba, lavaba ahí Jordi Caicedo, botaba la pelota, se quedó Volpi con ella, rápido en el lanzamiento arriba. A ver, Pedro Raúl está buscando el sombrerito, le terminó cayendo, se quita Nervo, tiro a primer palo y aguanta Cabilo Varga. Bueno, pues se quedó Nervo, estático y muy bien la aplicó Pedro Raúl. Sí empezaba a convertirse en uno de los constructores de juego del cuadro rojineiro. Tendrán que revisarlo, ¿no? Ahorita en medio tiempo, huevo, huevo, abajo. Y la tiene Volpi. A tratar de presionar, anda, anda un poco desconectado el huevo, ¿eh? Y ataca a Quito Luka, va a el Maxi. ¡Qué buena la barrida de Nervo! Pues ni siquiera le pegó en la mano, en la barrida, el Tincho Nervo lo hizo de manera extraordinaria con una puntualidad maravillosa. Robert Morales, deja ahí la pelota, este es bueno, la puede tener Domínguez, salió Cabilo, el tiro cerca. ¡Ay, ay, 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 ay! Por poco estaba... Ya en dos ocasiones, en este partido, identifica el momento en el que está obligado a realizar el echique y lo termina haciendo. Buen balón para Caicedo, sigue Caicedo, se va a quitar a Volpi, Caicedo, el toque al centro, va a llegar, ¿quién? ¡Viene el huevo! ¡La mandó por un lado! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ver si hay ahí algún contacto, alguna falta para marcar penal. ¡Claro, señores! Y vienen los reclamos de Volpi, en el toque de Caicedo, suavecito llegaba. El huevo Lozano se fue por un lado y está marcando penalti el árbitro. ¡Vamos a verla! Primero, el anticipo de Augusto Zorari es muy bueno y el balón filtrado, perfecto. Aguanta Volpi, a ver. Le va a quitar. Está marcando fuera de lugar. Y tarjeta amarilla, ¿a quién? ¿O le quitó la amarilla? Se la quitó, me parece que se la termina quitando. Pero tendría que ser ahí muy... Creo que quitó la amarilla, sí. Bien, perfecto con Anderson Santamaría, solventando el problema ya los rojinegros y viene allá Rocha con la individual, pero no lo consigue. Pedro Raúl que la gana, la tiene el Canelo. Ahora Meneses, entrega esta, puede ser Juan Pizaca el servicio. Le quedó corto el servicio. La pedía así atrás Jan David Meneses, pero no, le faltó fuerza a ese servicio y ahora la gana el Canelo. Angulo con el servicio, el disparo que va y se estrella en Anderson Santamaría y parece que el Toluca quiere, Hugo. Equivocaciones continuas en medio campo y en línea defensiva, mientras vemos dos jugadores del Atlas que se quedan tendidos. El árbitro dice juegue. Juegue, juegue. Y se pudo haber detenido. La tiene Isai, servicio al área. Los del Atlas reclaman, ahora la sacan y le van a decir de todo al árbitro porque justo Anderson Santamaría, que fue el que puso ahí la cara literal, se quedó tendido sobre el césped. El árbitro no concedió absolutamente nada y es lo que el peruano reclama. No estaba bien para continuar. Y se trata de un golpe en la cabeza, lo logramos ver. Previo a esta situación, el impacto llevaba a violencia, termina cortando el zaguero central peruano y después... Está saliendo Tatar, la chica. Cuidado, el disparo. ¡Gol! Lozano que puede encarar, que hace el huevo. Le mete la pausa, el freno, toca en el apoyo. En cuenta ya para el capitán Rocha. Allí está abriendo ya para el Minion. Abella, le van a caer a la marca. Libra, bien perfecto. Y entrega esa pelota para Jaciel. Ahora la pelota que le queda. Abren esta, puede ser. Allí viene el Vallarta, recorta el Vallarta. Atrás, Zapata. Zapata la voló. Le quedó la pelota servida de pierna zurda. Él lo sabe. Zapata pudo haber puesto el primero en el lado para el rojinegro, Hugo. Futbolísticamente, esta es sin duda la mejor jugada que hemos visto en el partido. Allá viene el Minion. Le va a quedar de frente. Lápide del otro lado. Zapata, revancha. Le viene Caicedo. Caicedo, recorta. Caicedo. Sigue Caicedo. No pudo acomodarse nunca Caicedo. Pensé que Zapata iba a ir por la revancha. Le había quedado servida, Hugo. Los dos en algún momento tenían sin duda la posibilidad de definir. Allá donde Brian Trejo se presenta. Bienvenido al juego. Tocando atrás para el Minion. Brian. Encara no. Atrás mejor para Abella. Ahora sí, Brian. Filtra esta. Puede ser. Manotas también dentro del área. Sacando este tiro. Centro con potencia. Mosquera rechaza. Y entrega bien allá para Jaciel. Y ahora del otro lado. Zapata para el Vallarta. Le hace la pasada al huevo. Allá viene el servicio. A segundo poste. No alcanzó en la barrida que estaba haciendo el capitán Aldo Rochali. Se está quedando muy corto a pesar de que sigue recibiendo oportunidades Brian Trejo. De acuerdo. Y allá viene el Canelo. Meneses. Servicio. Remote. No antes un rechace. Qué gran intervención del Tincho Nervo, Hugo. Es extraordinario. Con el riesgo que representaba que en una de esas convirtieras autogol. Pero tenía que asumir ese riesgo porque de lo contrario. Se no remataba al Gacelo. Completamente solo el Gacelo para definir. De acuerdo. Esto no sé que le agregue cinco más, ¿no? Porfa, árbitro. No le pites. Allá viene el Vallarta. Servicio. Rechaza. Con problemas. No pudo quedarse ahí con esa pelota. El Atlas. Y lo va a pitar. No lo pites. Te dije, árbitro. No lo pita Guillermo Pacheco. Se acaba el grito ahogado en la cancha del Estadio Jalisco. Este cero por cero entre Atlas y Toluca.